Caminito Una sombra Ya pronto será Una sombra Lo mismo que eso Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también Desde que se fue Nunca Me volvió Seguiré Sus pasos Caminito Adiós Caminito que todas las Tardes de feliz recorría Cantando mi amor No le digas Y vuelve a pasar Que en mi llanto Tu suelo regó Caminito cubierto De caldo La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Que el tiempo Que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Tiriste vivo yo Caminito amigo Yo también Yo también Me voy Desde que se fue Nunca Me volvió Seguiré Sus pasos Caminito Adiós Caminito que el tiempo ha borrado